Y vas allá, de mi conciencia de esta forma sin duda De verdad diaria es como hecha hasta la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de mentir felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tus huevos Haré de todo mi interior nuevo temblero Y lloraré Hasta lograr Que a tu día Ya no te puedas recordar Y lloraré Hasta lograr Que a tu día Ya no te puedas recordar Ya no te voy